De Ciertos Ritmos es presentado por W Radio 740 AM, Game Magazine, Happy Kids Pediatric, Antiojitos Mexicano, Sadio Wireless, Americana Mortgage, Mueblerías Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas de la comunidad gay en cuestión de tu música? Pues yo digo que los gustos se rompen géneros y yo respeto la decisión de cada quien. ¡Qué bueno que me dices esto porque yo sí me quiero pegar un poquito más con este muchacho! No me agarres mucha confianza porque yo sí muerdo. ¡Ay, Dios de mi vida! Dice que muerde a ver si es cierto. El tema sin ti es algo que pega y pega duro y no importa lo que pegue. O sea, puede pegar un hombre, puede pegar... Así como decimos nosotros, desgraciadamente, hombre, mujer o bestia. Yo nomás lo único que digo, ¿tú te has visto en un espejo? Todos los días. ¿Y tú sabes que puedes llamarle la atención a un hombre? Sí, comprobado. ¿Te molesta que te digamos que estoy guapo? No. ¿Sabes que estás guapo? Pues, ¿qué te puedo decir? Todo es una combinación y es un concepto que nosotros hemos venido creando, tanto el concepto visual como el concepto musical, que ha sido algo, este, que nosotros hemos... Sígueme, porque te espero. Siéntate, ándale, yo me hago con el micrófono, ándale, siéntate. No puedo agarrar un póster, es que estás de celoso. No me... Esto es divertido, güey, 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 güey. Queremos agradecerle a Pablo, que nos invitó, que sabíamos que ibas a venir, porque estás en una broma, de Desiertos Ritmos. ¡Llá, llá, llá, llá! ¡Conózcanlo! Bienvenido a Arizona. Señores, es un placer. Estás en Desiertos Ritmos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Roy Rosas y los invito a que sigan viendo Desiertos Ritmos. Nosotros, traíamos una persona herida, uno lo bajaba. ¡Ven, ven! ¡Va a meter! Y le tiraron el suelo. Y yo le decía, ¿no vas a pagar? Pero esa es mi silla. En eso llegaba el buen samaritano. Llegaban los buenos samaritano. ¡No, déjalo, compa, déjalo! ¡Levándame! ¡Pájame! ¡No, Dios mío, pague, cabrón! ¡Vámonos, que no están fuentes! ¡Híjole! Siempre coge más a pagar. Deja que trabaje, no puedo... ¡Mira! ¡Ayúdame, por favor, señor! ¡Dame la silla! No me puedo mover, ¿entiendes? No te puedo pagar porque no puedo trabajar. Ese es el problema. Además, esa silla yo se la apagué. No, me la quito. No, me la quito. Es que no me ha pagado, hermano. Me dejo en la feria. No, pero esa es mi silla. O sea, si no... Mira. No, no, no. Oye, ven. Ayúdame, ¿no? No hay problema usted. Ayúdame, por favor. No, no, no me importa. Ahí está. ¿Ves, güey? ¿No se quiere ganar un comedor, entonces? Ayúdame, cuidado con mi brazo nomás. Por favor, que acabo de tener un accidente. Por favor, por favor, por favor, por favor. Págalo, ¿por qué no pagas? Dámela, dámela porque ellos me van a ayudar a subir. Quítate, tú ya vete. Tú ya vete. Yo te voy a decir una cosa. Déjame en mi silla. Si no me pagas, donde te gane voy, vas a ver. Dame mi silla, pues. Dame mi silla. Muchas gracias. Ya vete, me ayudas, papá. Ayúdame. Cárganlo del otro lado, señor. Sí, por favor. Sí, por favor. Cuidado, cuidado. ¿Cómo va a darme, no? ¿Cómo va a darme? ¿Cómo? No vas... ¡Ya vete! ¿Qué quieres? ¿Cuál me vas a pagar? ¿Eh? Dile, dale. ¿Qué traje es, papá? ¿Qué traje es, papá? ¿Te voy a tomar tus votos? Ahí está. Ahora, ¿y de qué lado? Mira. Ya saben, Mablerías Martínez. Aquí está el teléfono. 602-413-5498. Ellos sí cumplen. Y también... De Ciertos Ritmos. Yo ya gané con De Ciertos Ritmos Inmoblerías Martínez. Gracias. Agustón. Hola. Hola. Qué gusto. Bien, estamos aquí con Edgar para las empresas. Sí. ¿Esto es Guerrero? ¿Qué pasa, Edgar? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal, Edgar? Mucho gusto. Hola. ¿Me están esperando ahí? Buenas a ver. ¿Qué quieres? ¿No se le dan? ¿Cómo se le dan? ¿Cómo se le dan? No, es... ¿El tenemos, me permite su VIP? Bueno, aquí está, el mío. Ok, pasa. Oye, es que él es el artista. ¿Ya entró Edgar? ¿Qué río ya entró? Ah, Edgar acaba de entrar. Nos dan, este... Edgar, don't tell me that. No fígues, come on. ¿En serio? En serio, capaz que te va a retener la idea. Con el ID. Los VIP, sí. Pasen del ID. ¡Uh! Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿dónde está? Gracias a te. Si gustas, este, dájese la mano. Háble a la gerente, por favor. ¿Qué pasó, caballeros? Este, dice que es el señor Edgar. ¿Quién está ahí? Entró un muchacho de... No es cierto. Sí, sí. De hecho, si traen sus VIP, no hay problema. ¿Tienes su VIP? ¿Me enseñas su VIP, por favor? Toma, es el de él. Yo me quedo afuera, ¿eh? Ah, no. Ve a ver quién está ahí. No, no, si no estás tú. Te traigo el otro de él para acá. Órale. Ah, a ver, ¿sabe? Sí, si tú dices que él es Edgar. Pues si yo lo conozco. No, Edgar no es. No. It's a joke. No, it's not. Un sobrino. Oye, Oscar, ¿no has llegado? ¿Sabes qué? Dicen que hay un Edgar ahí adentro. Acaba de entrar. ¿Quién Oscar? O sea, si a nosotros nos dicen, si traen VIP, pasan. Si no traen VIP, no pasan. Tren VIP. La regla de Arizona y es necesario cumplir las dudas. Pásale tú. ¿Dónde estás tú? Sí, ahorita viene el tío. Sí, me cuento todo. Y tráeme la tía. ¿Ya llegaron? Tengo el baño, porque me ando mirando un vasito. Dile que ya le hacen el pipí. ¿De ese pipí? ¿Podemos pasar el baño de perdidas? Pero es que necesitamos, ya ahorita en el día de ti, ya viene la persona en mi casa. Aquí está el gerente. No, ma, ya no te vienes a ti, ¿no? Te quiero convencer. Ahí es Pani, ¿verdad? ¿Quién? Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. No, vérate, vérate. Ay, niña. Chécate la carnita que aquí mi producer nos está echando. ¿Eh, valiente? Bueno, nosotros estamos muy contentos. Mira nada más, ven a ver la panorámica. Te vamos a presentar a la esposa del productor. Venga para acá, señora. Véngase, nenas, nenas, vénganse para acá. Vénganse para acá. Ah, mira, no. Acá, miren nada más. Ustedes saben, ustedes saben quiénes son las produ... La producción. Aquí está su esposa. Háganos el favor. Por favor, de su corazón. ¿Cómo convienen de... Mira, hermano. Saludar. Por favor, cámara, no te me distraigas, por favor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Ella es la productora. La productora. Sí. La esposa del... La mera mera. Y las niñas. Sí. Ay, cómo nos queremos, ¿verdad? Sí, nos queremos mucho. Así es que... Espero que se hayan divertido. Y, Polo. Que sigan con nosotros. Ella les va a pasar lo que al pato. ¿Qué le pasó al pato? A nada. A nada. A nada. No se lo quitó. Desierto Rimos fue presentado por W Radio 740 AM, Game Magazine, Happy Kids Pediatrics, Antojitos Mexicanos, Mamá Lupita, Menos DJ, JFS Autofair, El Nino Ice Cream, Muerderías Martín, La Voz. La Voz. Gracias por ver el video.